Raíz cuadrada de 1296 Hay dos formas para hallar esto, uno con procedimiento y el otro con truco El truco se los dejo aquí arriba Con procedimiento tenemos que buscar dos números iguales que multiplicados de este número Por ejemplo, 24 por 24, 34 por 34, 38 por 38, etc. Ahora, ¿con qué números intentar? A ver, como vemos acá esto termina en 6 Ese 6 está aquí, entonces me dice allá, prueba con números que terminen en 4 o en 6 A ver, por ejemplo, podría probar con 34 por 34 y si falta, con 36 por 36 A ver, vamos a probar 36 por 36, a ver Si no resulta, vamos a probar con 34 por 34 Esta multiplicación exactamente da 1296 Significa que salió exacto, ¿con qué número? Con el 36, así que Respuesta final En las pantallas finales hay más ejemplos, así que aprovechanlos ¡Gracias!